El casarse pronto y mal. Artículo del Bachiller. Habrá observado el lector, si es que nos ha leído, que ni seguimos método, ni observamos orden, ni hacemos sino saltar de una materia en otra, como aquel que no entiende ninguna, cuando en mala prosa, cuando en versos duros, ya denunciando a la pública indignación necios y viciosos, ya afectando conocimientos del mundo en aplicaciones generales frías e insípidas. Efectivamente, tal es nuestro plan, en parte hijo de nuestro conocimiento del público, en parte hijo de nuestra nulidad. No tienen más defecto esos cuadernos, nos decía días pasados un hombre pacato, que esa audacia incomprensible, ese atrevimiento cínico con que usted descarga su maza sobre las cosas más sagradas. Yo soy un hombre moderado, y no me gusta que se ofenda a nadie. Las sátiras han de ser generales, y esa malignidad no puede ser hija sino de una alma más negra que la tinta con que escribe. Deme usted un abrazo, exclamaba otro de esos que por no haberse purificado lo ven todo con ojos de indignación. Así me gusta. Esa energía nos sacará de nuestro letargo. Duro en ellos. Bribones. Solo una cosa me ha disgustado en sus números de usted. Ese quinto número, en que ya empieza usted a adular. ¿Yo adular? ¿Es adular decir la verdad? Cuando la verdad no es amarga, es una adulación manifiesta. Corríjase usted de ese defecto, y nada de alabar, aunque sea una cosa buena, que ese no es el camino del bolsillo del público. Economice usted los versos, me dice otro. Pasó el siglo de la poesía y de las ilusiones. El público de las batuecas no está ahora para versos. Prosa, prosa mordad y nada más. Qué buena idea, me dice otro, esa de las atirillas en tercetos. ¿Y seguirán? Es preciso resucitar el gusto a la poesía. Al fin, siempre gustan más las cosas mientras mejor dichas están. Política, clama otro. Nada de ciencias ni artes. En un país tan instruido como este, es llevar agua al mar. Literatura, grita aquel. Renazca nuestro siglo de oro. Abogue usted siempre por el teatro, que ese es asunto de la mayor importancia. Déjese usted de artículos de teatros, nos responde un comerciante. ¿Qué nos importa a los batuecos que anden rotos los poetas, y que se traduzca o no? Cambios, y bolsa, y vales y créditos, y bienes ene, y enpréstitos. Dios mío. De usted gusto a toda esta gente, y escriba usted para todos. Escriba usted un artículo jovial y lleno de gracia y mordacidad contra los que mandan, en el mismo día en que sólo agradecimiento les puede uno profesar. Escriba usted un artículo misantrópico cuando acaban de darle un empleo. ¿Hay cosa entonces que vaya mal? ¿Hay mandón que le parezca a uno injusto, ni cosa que no esté en su lugar, ni nación mejor gobernada que aquella en que tiene uno un empleo? Escriba usted un artículo gratulatorio para agradecer a los vendedores el día en que se paró el carro de sus esperanzas, y en que echaron su memorial debajo de la mesa. ¿Hay anarquía como la de aquel país en que está uno cesante? Apelamos a la conciencia de los que en tales casos se hayan hallado. Que den diez mil duros de sueldo a aquel frenético que me decía ayer que todas las cosas iban al revés, y que mi patriotismo me ponía en la precisión de hablar claro. Veremos le clamar que ya se pusieron las cosas al derecho, y que ya da a todo más esperanzas. ¿Se mudó el corazón humano? ¿Se mudaron las cosas? ¿Ya no serán los hombres malos? ¿Ya será el mundo feliz? Ilusiones. No, señor. Ni se mudarán las cosas, ni dejarán los hombres de ser tontos, ni el mundo será feliz. Pero se mudó su sueldo, y nada hay más justo que el que se mude su opinión. Nosotros, que creemos que el interés del hombre suele tener, por desgracia, alguna influencia en su modo de ver las cosas. Nosotros, en fin, que no creemos en hipocresías de patriotismo, le excusamos en alguna manera, y juzgamos que opinión es, moralmente, sinónimo de situación. Así que, respetando, como respetamos, a los que no participan de nuestro modo de pensar, daremos, para agradar a todos, en la carrera que hemos emprendido, artículos de todas clases, sin otra sujeción que la de ponernos siempre de parte de lo que nos parezca verdad y razón, en prosa y verso, fútiles o importantes, humildes o audaces, alegres, alegres y aún a veces tristes, según la influencia del momento en que escribamos. Y basta de exordio. Vamos al artículo de hoy, que será de costumbres, por más que confesemos también no tener para este género el buen talento del curioso parlante, ni la chispa de Howie, ni el profundo conocimiento de Addison. Así como tengo aquel sobrino de quien he hablado en mi artículo de empeños y desempeños, tenía otro también no hace mucho tiempo, que en esto suele venir a parar el tener hermanos. Este era hijo de una mi hermana, la cual había recibido aquella educación que se daba en España no hace ningún siglo. Es decir, que en casa se rezaba diariamente el rosario, se leía la vida del santo, se oía misa todos los días, se trabajaba a los de labor, se paseaba solo las tardes de los de guardar, se velaba hasta las diez, se estrenaba vestido el domingo de Ramos, se cuidaba de que no anduviesen las niñas balconeando, y andaba siempre señor padre, que entonces no se llamaba papá, con la mano más besada que reliquia vieja, y registrando los rincones de la casa, temeroso de que las muchachas, ayudadas de su cuyo, hubiesen a las manos algún libro de los prohibidos, ni menos aquellas novelas que, como solía decir, a pretexto de inclinar a la virtud, enseñan desnudo el vicio. No diremos que esta educación fuese mejor ni peor que la del día, solo sabemos que vinieron los franceses, y como aquella buena o mala educación no estribaba en mi hermana en principios ciertos, sino en la rutina y en la opresión doméstica de aquellos terribles padres del siglo pasado, no fue necesaria mucha comunicación con algunos oficiales de la guardia imperial para echar de ver que si aquel modo de vivir era sencillo y arreglado, no era sin embargo, el más divertido. ¿Qué motivo habrá, efectivamente, que nos persuada que debemos en esta corta vida pasarlo mal, pudiendo pasarlo mejor? Aficionose mi hermana de las costumbres francesas, y ya no fue el pan pan, ni el vino vino. Casose, y siguiendo en la famosa jornada de Vitoria la suerte del tuerto Pepe Botellas, que tenía dos ojos muy hermosos y nunca bebía vino, emigró a Francia. Excusado es decir que adoptó mi hermana las ideas del siglo. Pero como esta segunda educación tenía tan malos cimientos como la primera, y como quiera que esta débil humanidad nunca supo detenerse en el justo medio, pasó del año cristiano a Pigault Lebrun, y se dejó de misas y devociones, sin saber más ahora por qué las dejaba que antes por qué las tenía. Dijo que el muchacho se había de educar como convenía. Que podría leer sin orden ni método cuánto libro le viniese a las manos, y qué sé yo qué más cosas decía de la ignorancia y del fanatismo, de las luces y de la ilustración, añadiendo que la religión era un convenio social en que sólo los tontos entraban de buena fe, y del cual el muchacho no necesitaba para mantenerse bueno. Que padre y madre eran cosa de brutos, y que a papá y mamá se les debía tratar de tu, porque no hay amistad que iguale a la que une a los padres con los hijos, salvo algunos secretos que guardarán siempre los segundos de los primeros, y algunos soplamocos que dará siempre los primeros a los segundos. Verdades todas que respeto tanto o más que las del siglo pasado, porque cada siglo tiene sus verdades, como cada hombre tiene su cara. No es necesario decir que el muchacho, que se llamaba Augusto, porque ya han caducado los nombres de nuestro calendario, salió despreocupado, puesto que la despreocupación es la primera preocupación de este siglo. Leyó, hacinó, confundió. Fue superficial, vano, presumido, orgulloso, terco, y no dejó de tomarse más rienda de la que se le había dado. Murió, no sé a qué propósito, mi cuñado, y Augusto regresó a España con mi hermana, toda aturdida de ver lo brutos que estamos por acá todavía los que no hemos tenido como ella la dicha de emigrar. Y trayéndonos entre otras cosas noticias ciertas de cómo no había Dios, porque eso se sabe en Francia de muy buena tinta. Por supuesto que no tenía el muchacho 15 años y ya calleaba en las sociedades, y citaba, y se metía en cuestiones, y era hablador y raciocinador como todo muchacho bien educado. Y fue el caso que oía hablar todos los días de aventuras escandalosas, y de los amores de fulanito con la menganita, y le pareció en resumidas cuentas cosa precisa para hombrear, enamorarse. Por su desgracia acertó a gustar a una joven, personita muy bien educada también, la cual es verdad que no sabía gobernar una casa, pero se embaulaba en el cuerpo en sus ratos perdidos, que eran para ella todos los días, una novela sentimental, con la más desatinada afición que en el mundo jamás se había visto. Tocaba su poco de piano y cantaba su poco de aria de vez en cuando, porque tenía una bonita voz de contralto. Hubo guiños y apretones desesperados de pies y manos, y varias epístolas recíprocamente copiadas de la nueva Eloisa. Y no hay más que decir sino que a los cuatro días se veían los dos inocentes por la ventanilla de la puerta y escurrían su correspondencia por las rendijas, sobornaban con el mejor fin del mundo a los criados, y por último, un su amigo, que debía de quererle muy mal, presentó al señorito en la casa. Para colmo de desgracia, él y ella, que habían dado principio a sus amores porque no se dijese que vivían sin su trapillo, se llegaron a imaginar primero, y a creer después a pies juntillas, como se suele muy mal decir, que estaban verdadera y terriblemente enamorados. Fatal credulidad. Los parientes, que previeron en que podía venir a parar aquella inocente afición ya conocida, pusieron de su parte todos los esfuerzos para cortar el mal, pero ya era tarde. Mi hermana, en medio de su despreocupación y de sus luces, nunca había podido desprenderse del todo de cierta afición a sus ejecutorias y blasones, porque hay que advertir dos cosas. Primera, que hay despreocupados por este estilo. Y segunda, que somos nobles, lo que equivale a decir que desde la más remota antigüedad nuestros abuelos no han trabajado para comer. Conservaba mi hermana este apego a la nobleza, aunque no conservaba bienes. Y esta es una de las razones por qué estaba mi sobrinito destinado a morirse de hambre si no se le hacía meter la cabeza en alguna parte, porque eso de que hubiera aprendido un oficio, o ¿qué hubieran dicho los parientes y la nación entera? Averiguose, pues, que no tenía la niña un origen tan preclaro, ni más dote que su instrucción novelesca y sus duetos, fincas que no bastan para sostener el boato de unas personas de su clase. Averiguó también la parte contraria que el niño no tenía empleo, y dándosele un bledo de su nobleza, hubo aquello de decirle. Caballerito, ¿con qué objeto entra usted en mi casa? Quiero a Helenita, respondió mi sobrino. ¿Y con qué fin, caballerito? Para casarme con ella. Pero no tiene usted empleo ni carrera. Eso es cuenta mía. Sus padres de usted no consentirán. Sí, señor. Usted no conoce a mis papás. Perfectamente. Mi hija será de usted en cuanto me traiga una prueba de que puede mantenerla, y el permiso de sus padres. Pero en el interín, si usted lo adquiere tanto, excuse por su mismo decor o sus visitas. Entiendo. Me alegro, caballerito. Y quedó nuestro Orlando hecho una estatua, pero bien decidido a romper por todos los inconvenientes. Bien quisiéramos que nuestra pluma, mejor cortada, se atreviese a trasladar al papel la escena de la niña con la mamá. Pero diremos, en suma, que hubo prohibición de salir y de asomarse al balcón, y de corresponder al mancebo. A todo lo cual la malva respondió con cuatro desvergüenzas acerca del libre albedrío y de la libertad de la hija para, escoger marido, y no fueron bastantes a disuadirla las reflexiones acerca de la ninguna fortuna de su elegido. Todo era para ella tiranía y envidia que los papás tenían de sus amores y de su felicidad. Concluyendo que en los matrimonios era lo primero el amor, que en cuanto a comer ni eso hacía falta a los enamorados, porque en ninguna novela se dice que coman las amandas y los mortimers, ni nunca les habían de faltar unas sopas de ajo. Poco más o menos fue la escena de Augusto con mi hermana, porque aunque no sea legítima consecuencia, también concluía de que los padres no deben tiranizar a los hijos, que los hijos no deben obedecer a los padres. Insistía en que era independiente. Que en cuanto a haberle criado y educado, nada le debía, pues lo había hecho por una obligación imprescindible. Y a lo del ser que le había dado, menos, pues no se lo había dado por él, sino por las razones que dice nuestro cadalso, entre otras lindezas utilísimas de este jaez. Pero insistieron también los padres, y después de haber intentado infructuosamente varios medios de seducción y rapto, no dudó nuestro palatín, vista la obstinación de las familias, en recurrir al medio en boga de sacar a la niña por el vicario. Pusose el plan en ejecución, y a los quince días mi sobrino había reñido ya decididamente con su madre. Había sido arrojado de su casa, privado de sus cortos alimentos, y Helena depositada en poder de una potencia neutral. Pero se entiende, de esta especie de neutralidad que se usa en el día. De suerte que nuestra angélica y Medoro se veían más cada día, y se amaban más cada noche. Por fin amaneció el día feliz. Otorgose la demanda. Un amigo prestó a mi sobrino algún dinero, uniéronse con el lazo conyugal, estableciéronse en su casa, y nunca hubo felicidad igual a la que aquellos buenos hijos disfrutaron mientras duraron los pesos duros del amigo. Pero oh dolor. Pasó un mes y la niña no sabía más que acariciar a Medoro, cantarle una aria, ir al teatro y bailar una mazurka. Y Medoro no sabía más que disputar. Ello sin embargo, el amor no alimenta y era indispensable buscar recursos. Mi sobrino salía de mañana a buscar dinero, cosa más difícil de encontrar de lo que parece, y la vergüenza de no poder llevar a su casa con qué dar de comer a su mujer, le detenía hasta la noche. Pasemos un velo sobre las escenas horribles de tan amarga posición. Mientras que Augusto pasa el día lejos de ella en sufrir humillaciones, la infeliz consorte jime luchando entre los celos y la rabia. Todavía se quieren. Pero en casa donde no hay harina todo es moína. Las más inocentes expresiones se interpretan en la lengua del mal humor como ofensas mortales. El amor propio ofendido es el más seguro antídoto del amor, y las injurias acaban de apagar un resto de la antigua llama que amortiguada en ambos corazones ardía. Se suceden unos, a otros los reproches. Y el infeliz Augusto insulta a la mujer que le ha sacrificado su familia y su suerte, echándole en cara aquella desobediencia a la cual no a mucho tiempo él mismo la inducía. A los continuos reproches se sigue en fin el odio. Oh, si hubiera quedado aquí el mal. Pero un resto de honor malentendido que bulle en el pecho de mi sobrino, y que le impide prestarse para sustentar a su familia ocupaciones groseras, no le impide precipitarse en el juego, y en todos los vicios y bajezas, en todos los peligros que son su consecuencia. Corramos de nuevo, corramos un velo sobre el cuadro a que dio la locura la primera pincelada, y apresurémonos a dar nosotros la última. En este miserable estado pasan tres años, y ya tres hijos más rollizos que sus padres alborotan la casa con sus juegos infantiles. Ya el himenio y las privaciones han roto la venda que ofuscaba la vista de los infelices. Aquella amabilidad de Elena es coquetería a los ojos de su esposo. Su noble orgullo, insufrible altanería. Su garrulidad divertida y graciosa, locuacidad insolente y cáustica. Sus ojos brillantes se han marchitado, sus encantos estanajados, su talle perdió sus esbeltas formas, y ahora conoce que sus pies son grandes y sus manos feas. Ninguna amabilidad, pues, para ella, ninguna consideración. Augusto no es a los ojos de su esposa aquel hombre amable y seductor, flexible y condescendiente. Es un holgazán, un hombre sin ninguna habilidad, sin talento alguno, celoso y soberbio, despota y no marido, en fin, cuanto más vale el amigo generoso de su esposo, que les presta dinero y les promete aún protección. Qué movimiento en él. Qué actividad. Qué heroísmo. Qué amabilidad. Qué adivinar los pensamientos y prevenir los deseos. Qué no permitir que ella trabaje en labores groseras. Qué asiduidad y qué delicadeza en acompañarla los días enteros que Augusto la deja sola. Qué interés, en fin, el que se toma cuando le descubre, por su bien, que su marido se distrae con otra. Oh poder de la calumnia y de la miseria. Aquella mujer que, si hubiera escogido un compañero que la hubiera podido sostener, hubiera sido acaso una Lucrecia, sucumbe por fin a la seducción y a la la esperanza de mejor suerte. Una noche vuelve mi sobrino a su casa. Sus hijos están solos. ¿Y mi mujer? ¿Y sus ropas? Corre a casa de su amigo. ¿No está en Madrid? Cielos. ¿Qué rayo de luz? ¿Será posible? Vuela a la policía, se informa. Una joven de tales y tales señas con un supuesto hermano han salido en la diligencia para Cádiz. Reúne mi sobrino sus pocos muebles, los vende, toma un asiento en el primer carruaje y étele persiguiendo a los fugitivos. Pero le llevan mucha aventaja y no es posible alcanzarlos hasta el mismo Cádiz. Llega. Son las 10 de la noche. Corre a la fonda que le indican, pregunta, sube precipitadamente la escalera, le señalan un cuarto cerrado por adentro. Llama. La voz que le responde le es harto conocida y resuena en su corazón. Redobla los golpes. Una persona desnuda levanta el pestillo. Augusto ya no es un hombre, es un rayo que cae en la habitación. Un chillido agudo le convence de que le han conocido. Asesta una pistola, de dos que trae, al seno de su amigo, y el seductor cae revolcándose en su sangre. Persigue a su miserable esposa, pero una ventana inmediata se abre y la adúltera, poseída del terror y de la culpa, se arroja, sin reflexionar, de una altura de más de 60 varas. El grito de la agonía le anuncia su última desgracia y la venganza más completa. Sale precipitado del teatro del crimen, y encerrándose, antes de que le sorprendan, en su habitación, coge aceleradamente la pluma y apenas tiene tiempo para dictar a su madre la carta siguiente. Madre mía, dentro de media hora no existiré. Cuidad de mis hijos, y si queréis hacerlos verdaderamente despreocupados, empezad por instruirlos, que aprendan en el ejemplo de su padre a respetar lo que es peligroso despreciar sin tener antes más sabiduría. Si no les podéis dar otra cosa mejor, no les quitéis una religión consoladora. Que aprendan a domar sus pasiones y a respetar a aquellos a quienes lo deben todo. Perdonadme mis faltas. Harto castigado estoy con mi deshonra y mi crimen. Harto cara pago mi falsa preocupación. Perdonadme las lágrimas que os hago derramar. Adiós para siempre. Acabada esta carta, se oyó otra detonación que resonó en toda la fonda, y la catástrofe que le sucedió me privó para siempre de un sobrino, que, con el más bello corazón, se ha hecho desgraciado así y a cuantos le rodean. No hace dos horas que mi desgraciada hermana, después de haber leído aquella carta, y llamándome para mostrármela, postrada en su lecho, y entregada al más funesto delirio, ha sido desahuciada por los médicos. Hijo, despreocupación, boda, religión, infeliz, son las palabras que vagan errantes sobre sus labios moribundos. Y esta funesta impresión, que domina en mis sentidos tristemente, me ha impedido dar hoy a mis lectores otros artículos más joviales que para mejor ocasión les tengo reservados. Réstanos ahora saber si este artículo conviene a este país, y si el vulgo de lectores está en el caso de aprovecharse de esta triste anécdota. ¿Serán más bien las ideas contrarias a las funestas consecuencias que de este fatal acontecimiento se deducen las que deben propalarse? No lo sabemos. Solo sabemos que muchos creen por desgracia que basta una ilustración superficial, cuatro chanzas de sociedad y una educación falsamente despreocupada para hacer feliz a una nación. Nosotros declaramos positivamente que nuestra intención al pintar los funestos efectos de la poca solidez de la instrucción de los jóvenes del día ha sido persuadir a todos los españoles que debemos tomar del extranjero lo bueno, y no lo malo, lo que está al alcance de nuestras fuerzas y costumbres, y no lo que todavía. Religión verdadera, bien entendida, virtudes, energía, amor al orden, aplicación a lo útil, y menos desprecio de muchas cualidades buenas que nos distinguen aún de otras naciones, son en el día las cosas que más nos pueden aprovechar. Hasta ahora, una masa que no es ciertamente la más numerosa, quiere marchar a la par de las más adelantadas de los países civilizados. Pero esta masa que marcha de esta manera no ha seguido los mismos pasos que sus maestros. Sin robustez, sin aliento suficiente para poder seguir la marcha rápida de los países civilizados, se detiene jadeando, y se atrasa continuamente. Da de cuando en cuando una carrera para igualarse de nuevo, caminando a brincos como haría quien saltase con los pies trabados, y semejante a un mal taquígrafo, que no pudiendo seguir la viva voz, deja en el papel inmensas lagunas, y no alcanza ni escribe nunca más que la última palabra. Esta masa, que se llama despreocupada en nuestro país, no es, pues, más que el eco, la última palabra de Francia no más, para esta clase hemos escrito nuestro artículo. Hemos pintado los resultados de esta despreocupación superficial, de querer tomar simplemente los efectos sin acordarse de que es preciso empezar por las causas. De intentar, en fin, subir la escalera a tramos. Subámosla tranquilos, escalón por escalón, si queremos llegar arriba. ¿Qué otros van a llegar antes? Nos gritarán. ¿Qué mucho, les responderemos, si, también echaron a andar antes? Dejadlos que lleguen. Nosotros llegaremos después, pero llegaremos. Mas si nos rompemos en el salto la cabeza, ¿qué recurso nos quedará? Deje, pues, esta masa la loca pretensión de ir a la par con quien tantas ventajas le lleva. Empiécese por el principio. Educación, instrucción. Sobre estas grandes y sólidas bases se ha de levantar el edificio. Marche esa otra masa, esa inmensa mayoría que se sentó hace tres siglos. Deténgase para dirigirla a la arrogante minoría, a quien engaña su corazón y sus grandes deseos, y entonces habrá alguna remota vislumbre de esperanza. Entretanto, nuestra misión es bien peligrosa. Los que pretenden marchar adelante, y la echan de ilustrados, nos llamarán a caso del orden del apagador, a que nos gloríamos de no pertenecer, y los contrarios no estarán tampoco muy satisfechos de nosotros. Estos son los inconvenientes que tiene que arrostrar quien piensa marchar igualmente distante de los dos extremos. Allí está la razón. Allí la verdad. Pero allí el peligro. En fin, algún día haremos nuestra profesión de fe. En el entretanto quisiéramos que nos hubieran entendido. ¿Lo conseguiremos? Dios sea con nosotros. Y si no lo lográsemos, prometemos escribir otro día para todos. El pobrecito hablador, 30 de noviembre de 1832. Copyright Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Más sagradas. Yo soy un hombre moderado, y no me gusta que se ofenda a nadie. Las sátiras han de ser generales, y esa malignidad no puede ser hija sino de una alma más negra que la tinta con que escribe. Deme usted un abrazo, exclamaba otro de esos que por no haberse purificado lo ven todo con ojos de indignación. Así me gusta. Esa energía nos sacará de nuestro letargo. Duro en ellos. Bribones. Solo una cosa me ha disgustado en sus números de usted. Ese quinto número, en que ya empieza usted a adular. ¿Yo adular? ¿Es adular decir la verdad? Cuando la verdad no es amarga, es una adulación manifiesta. Corríjase usted de ese defecto, y nada de alabar, aunque el casarse pronto y mal. Artículo del Bachiller. Habrá observado el lector, si es que nos ha leído, que ni seguimos método, ni observamos orden, ni hacemos sino saltar de una materia en otra, como aquel que no entiende ninguna, cuando en mala prosa, cuando en versos duros, ya denunciando a la pública indignación necios y viciosos, ya afectando conocimientos del mundo en aplicaciones generales frías e insípidas. Efectivamente, tal es nuestro plan, en parte hijo de nuestro conocimiento del público, en parte hijo de nuestra nulidad. No tienen más defecto esos cuadernos, nos decía días pasados un hombre pacato, que esa audacia incomprensible, ese atrevimiento cínico con que usted descarga su maza sobre las cosas. Ni nación mejor gobernada que aquella en que tiene uno un empleo. Escriba usted un artículo gratulatorio para agradecer a los vendedores el día en que se paró el carro de sus esperanzas, y en que echaron su memorial debajo de la mesa. ¿Hay anarquía como la de aquel país en que está uno cesante? Apelamos a la conciencia de los que en tales casos se hayan hallado. Que den diez mil duros de sueldo a aquel frenético que me decía ayer que todas las cosas iban al revés, y que mi patriotismo me ponía en la precisión de hablar claro. Verémosle clamar que ya se pusieron las cosas al derecho, y que ya da a todo más esperanzas. ¿Se mudó el corazón humano? ¿Se mudaron las cosas? Ya no serán los hombres más asunto de la mayor importancia. Déjese usted de artículos de teatros, nos responde un comerciante. ¿Qué nos importa a los batuecos que anden rotos los poetas, y que se traduzca o no? Cambios, y bolsa, y vales y créditos, y bienes n, y en préstitos. Dios mío. De usted gusto a toda esta gente, y escriba usted para todos. Escriba usted un artículo jovial y lleno de gracia y mordacidad contra los que mandan, en el mismo día en que sólo agradecimiento les puede uno profesar. Escriba usted un artículo misantrópico cuando acaban de darle un empleo. ¿Hay cosa entonces que vaya mal? Hay mandón que le parezca a uno injusto, ni cosa que no esté en su lugar, ni sea una cosa buena, que ese no es el camino del bolsillo del público. Economice usted los versos, me dice otro. Pasó el siglo de la poesía y de las ilusiones. El público de las batuecas no está ahora para versos. Prosa, prosa mordacidad y es. Qué buena idea, me dice otro, esa de las atirillas en tercetos. ¿Y seguirán? Es preciso resucitar el gusto a la poesía. Al fin, siempre gustan más las cosas mientras mejor dichas están. Política, clama otro. Nada de ciencias ni artes. En un país tan instruido como este, es llevar agua al mar. Literatura, grita aquel. Renazca nuestro siglo de oro. Abogue usted siempre por el teatro, que ese es.